El Salvatrucha es uno de los más violentos del mundo, que hasta hace poco llegó a tener una tasa de 103 homicidios cada 100.000 habitantes. La mayoría de esos crímenes tienen un solo responsable, la Mara Salvatrucha, nacida en los 80 en un barrio latino de Los Ángeles, Estados Unidos. Todo comenzó aquí, en esta calle. Nosotros queríamos este territorio y ellos también. Nosotros éramos la nueva Mara y creo que nos hicimos duros. Las violentas pandillas latinas, cuyos miembros luego fueron deportados, siembran el terror en varios países centroamericanos y solo en El Salvador cuentan con unos 70.000 miembros. La MS-13 y Barrio 18 son las más sanguinarias. Perdidos hijos por la delincuencia, por las pandillas. Debido al 30% de pobreza que hay en El Salvador, pero también a los asesinatos, extorsiones y reclutamientos forzados de Las Maras, es que más de 3.000 salvadoreños se unieron a la caravana de migrantes que marchó a pie a Estados Unidos. Los que se quedan deben abandonar sus casas o pagarle a los pandilleros para vivir tranquilos. Sí, es más peligroso porque uno anda desde las 4 de la mañana y si usted no cae bien con alguien, a esa hora lo pueden matar. Hay que pagar para sobrevivir. El 5% de la población contestó que sí, que tuvieron que abandonar su casa por la inseguridad. Es aproximadamente 230.000 personas. El presidente Nayib Bukele, quien llegó en junio de 2019 al poder, insistió en su promesa de acabar con las pandillas, aunque de una manera que ha causado controversia. Pues estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño. El domingo el mandatario sorprendió al país y a la comunidad internacional al ingresar al Congreso Nacional, custodiado por policías y militares fuertemente armados, luego que los parlamentarios no aprobaron un préstamo de 109 millones de dólares que el Ejecutivo requiere para su plan de lucha contra las maras. No es posible que en 28 años después de los acuerdos de paz tengamos a gente de nuestras Fuerzas Armadas invadiendo el órgano legislativo con armas de guerra. A menos de tres semanas de asumir, el presidente de 38 años lanzó su plan de seguridad contra las pandillas, desplegando 2.500 policías y 3.000 soldados en los municipios más afectados por la violencia de las maras. Según especialistas, los operativos policiales y militares han generado un repliegue de las pandillas, disminuyendo la tasa de asesinatos de 51 cada 100.000 habitantes en 2018 a 36 en 2019. Además, en enero de este año hubo 119 homicidios el mes con menos asesinatos en casi tres décadas. El 63% de los salvadoreños cree que en 2019 la delincuencia disminuyó, por eso muchos ya hablan del efecto Bukele. Erradicar el fenómeno de las pandillas. Ojalá Nayida haga algo. Mientras algunos intentan dejar atrás una vida de violencia y crimen, el presidente Bukele insiste en que se debe dotar de más recursos a las fuerzas de seguridad para evitar que los pandilleros presos organicen crímenes desde las cárceles. Y dio un ultimátum de una semana al Congreso para que le apruebe el presupuesto para el plan de seguridad que según él, pondrá fin a décadas de terror en El Salvador. Y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo.